Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora secretaria de Estado de Medio Ambiente. Mi intervención se centrará en el programa de costas y seré muy concreta. Este presupuesto no nos gusta y entendemos que usted tiene un papelón viniendo aquí a defenderlo, porque este presupuesto consolida los recortes y el desplome que viene sufriendo y la desprotección de nuestras costas. El desplome va referido a los presupuestos generales que desde 2011 vienen sufriendo un 40,82% de recortes. En este año, los presupuestos generales de 2017 ustedes prevén para la actuación en costas una reducción del 7,37% y en las inversiones en protección, mejora y rehabilitación del litoral una reducción del 9,25%. Las cantidades que este ministerio ha previsto no son suficientes para abordar cuestiones fundamentales como la regresión de la costa, la gestión de sedimentos, la protección y recuperación de sistemas litorales, la recuperación de accesos para el uso público de la costa, la planificación y conservación y protección del medio marino. A todas luces, estos presupuestos son insuficientes. Y, además, ustedes hacen un diagnóstico para acto seguido echarlo por la borda, hacen un análisis de las necesidades y acto seguido presupuestan sin tenerlas en cuenta. Nos parece una irresponsabilidad que este ministerio sea incapaz de garantizar las acciones y el presupuesto acorde a las necesidades de un país con los miles de kilómetros que tenemos. Por poner un solo ejemplo, en la Comunidad Valenciana, solo el importe necesario para acometer los desperfectos de regresión de costas y demás en los últimos temporales, solo el importe de dos municipios excede el presupuesto que este ministerio tiene preparado. Es necesario acometer un plan integral de costas y no nos veremos abocados a cada año invertir unos recursos y unos esfuerzos de los que carecemos, sobre todo los pequeños ayuntamientos, y haremos, como en mi tierra se dice, la faena del matalafer, fer y desfer. Cada temporal habremos invertido unos recursos que no tenemos, que han de adelantar los pequeños municipios que no sabemos de dónde salen para que el próximo temporal se los vuelva a comer. Necesitamos un plan integral de costas y este ministerio no puede seguir escondiendo la cabeza debajo del ala. Entendemos que realmente hace un esfuerzo viniendo a defender estos presupuestos que, bajo nuestro punto de vista, son indefendibles. Muchas gracias.